Buenos días. Bueno, vamos a informar el día de hoy. Los jueves los estamos dedicando a informar sobre cómo se atiende el problema y lo lamentable que son los asesinatos y cómo se busca que no haya impunidad, que en todos los crímenes se pueda castigar a los responsables, se detenga a los responsables, autores materiales, intelectuales. Y a esto llamamos cero impunidad, el que se sepa de que no se tolera el que se cometan estos ilícitos y que nadie se sienta protegido o con la seguridad de que va a contar con impunidad. Es cero impunidad ante crímenes y delitos. Nos va a informar, como siempre, Ricardo Mejía sobre temas que tienen que ver con periodistas que han sido asesinados, otros casos también, todo lo que se está investigando y se está atendiendo. También vamos a informar sobre los incendios, porque ya está dejando de llover, hay seca y hay incendios y se están atendiendo. Primero, es presentarles un informe de lo que estamos llevando a cabo con el apoyo de Marina y con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa. Y también vamos a informar sobre la decisión que se tomó de que todas las aduanas del país pasaran a ser manejadas, administradas por la Secretaría de Marina y por la Secretaría de la Defensa, las razones por las que se tomó esta decisión y los resultados que ya estamos obteniendo. Consideramos que fue una acertada decisión. La Marina tiene un número determinado de aduanas, más los puertos, y la Secretaría de la Defensa también, todas las aduanas del norte del país y también aduanas al interior del país. Entonces, ahora nos va a informar el almirante José Rafael Ojeda Durán sobre el manejo de aduanas marinas. Ese es el programa de hoy, el informe. De modo que comenzamos con Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública. Muy buenos días a todas y a todos. Señor presidente, con su permiso. Por instrucciones del presidente y de la secretaria Rosicela Rodríguez, hemos dado seguimiento al Plan Cero Impunidad, que comprende acciones de las Fuerzas Federales, Sedena, CEMAR, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la CONACE y las Fiscalías Locales y la Fiscalía General de la República. En primer término, damos cuenta de la detención el pasado 17 de marzo de Leonardo N. Esto fue en Ascensión, Chihuahua, y es parte del caso Bavispe, aquellos hechos lamentables de noviembre de 2019, donde fueron asesinados nueve integrantes de las familias Lanford, Miller y LeBarón en Bavispe. Al día de hoy, este grupo interinstitucional, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ha detenido a 29 personas que participaron en estos hechos, ejecutando órdenes de aprehensión o deteniéndolos en flagrancia. Leonardo N., como decíamos, fue detenido en Ascensión, Chihuahua y está pendiente su vinculación a proceso. Siguiente. En el caso de Quintana Roo, con la Fiscalía de Quintana Roo, la Secretaría de la Defensa Nacional, CEMAR, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, se desarticuló una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, integrada por 10 varones y una femenina, quienes tenían privadas de la libertad a tres personas ubicadas en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Esto es muy importante porque esta célula criminal está relacionada con 13 homicidios en Quintana Roo en los últimos meses y además ellos identificaron fosas que tenían cuerpos precisamente en Quintana Roo. Siguiente. Estos son los 11 detenidos. Aquí cabe destacar que todos son de orígenes distintos al estado de Quintana Roo. Siguiente. También continuando con las acciones de cero impunidad. En Quintana Roo, en la zona costera de Tulum, entre el 2 y 12 de marzo se detuvo a 28 personas por narcomenudeo en Tulum, Quintana Roo. 25 de ellas fueron vinculadas a proceso penal. Destaca la detención de Francisco M., quien es parte del grupo criminal que participó en los hechos del bar La Malquerida el año pasado, donde fueron privadas de la vida dos mujeres de nacionalidad extranjera. Ya se había detenido a otros integrantes de esta célula, pero en este operativo fue detenido Francisco M. Siguiente. También continuando con Quintana Roo, en el caso del asesinato del gerente del Club de Playas Mamitas, fue detenido Wilber U., alias El Molusco, quien es autor material de esos hechos. Fue ubicado hace algunos días y es parte también de cero impunidad, porque este fue un evento que tuvo bastante repercusión en la opinión pública. Siguiente. En el caso del Istmo, se presentaron en febrero algunos multihomicidios y ya fueron detenidos autores materiales de estos hechos. Es el caso de José N., alias El Chiquiwini, quien fue detenido por la Fiscalía de Oaxaca, en coordinación con la Guardia Nacional. Esta persona se le ubica como autor de dos multihomicidios, uno primero, el 2 de febrero, donde perdieron la vida tres personas y otro el 3 de febrero, en ese mismo municipio de Juchitán, Oaxaca, donde perdieron la vida otras tres mujeres. Otro caso también de un evento cometido en Juchitán, Oaxaca, fue el multihomicidio de cuatro personas el 6 de febrero, donde fueron asesinadas dos mujeres, una menor de edad y un masculino, pero ya está detenido Mario Abizaí, alias El Mecánico, autor material, quien ya fue vinculado al proceso penal. En el caso del periodista Armando Linares de Zitácuaro, que fue asesinado el pasado 15 de marzo, las investigaciones van muy avanzados, precisamente para evitar que haya impunidad, de tal suerte que ya se giraron órdenes de aprehensión contra el autor material, Carlos Gerardo Sánchez Mendoza. ¿Por qué decimos el nombre? Porque conforme a la ley de Michoacán, en el proceso de búsqueda, facultan para que se pueda identificar rostro y nombre para efecto de poder materializar la detención. Y es el caso también de Magdiel Urbina, quien fue también copartícipe, toda vez que este sujeto es quien contrata al taxi que mueve al lugar del evento donde mataron a Armando Linares a Carlos Gerardo Sánchez. Él es el que contrata el taxi y es donde recogen a Carlos Gerardo para que cometa el homicidio de Armando Linares, que como ustedes recordarán también hay otro sujeto que horas antes va e identifica el domicilio de Armando Linares. Este es un caso que va avanzando y que es muy importante por tratarse de un compañero periodista. Siguiente. En el caso del homicidio de César Arturo, alcalde de Aguililla, Michoacán, también hay avances muy importantes. La carpeta de investigación ha sido instruida por la Fiscalía de Michoacán, pero por instrucciones del presidente de la República y de la secretaria Rosicela Rodríguez, el mismo día se constituyó un grupo interinstitucional con CNI, Sedena y la Coordinación Antisecuestros, estuvo en el lugar de los hechos, ha estado coadyuvando con la Fiscalía de Michoacán, de tal suerte que el día de hoy se tiene identificada la mecánica del evento, diversos peritajes y ya está por judicializarse en contra del autor intelectual y el autor material. Queremos señalar que este evento fue perpetrado por un grupo criminal que a raíz del programa social de intervención que ordenó el presidente y que coordenó la secretaria Rosicela y con posterioridad la recuperación territorial de la Secretaría de la Defensa Nacional de Aguililla, de Cualcomán y de la región de Tierra Caliente, Michoacán. Uno de los móviles que es muy sólido es que como el alcalde no fue eficaz para impedir esta presencia, una célula criminal habría tomado como represalia su vida. Siguiente, aquí fue la recreación del evento donde fue privado de la vida el alcalde, él circulaba rumbo a su domicilio, venía solo y se le acerca dos sujetos en una motocicleta y con tres detonaciones le privan de la vida. Comentar que en un cateo que ordenó un juez previo a petición de la fiscalía se ubicó la motocicleta donde fue trasladado, donde se trasladaron los victimarios del alcalde de Aguililla y todo esto está soportado en peritajes testimoniales y diversos actos de investigación que van a permitir que se judicialice. Siguiente, este es el caso del Palacio Municipal de Guaymas, es una investigación de la Fiscalía de Sonora, donde como ustedes recordarán en noviembre del año pasado fueron privadas de la vida dos personas, una de ellas una joven activista que estaba precisamente en una manifestación con motivo de contra la violencia hacia las mujeres. En esa ocasión realmente el destinatario de estos ataques era el comisario de la Policía Municipal, sin embargo, ellos asesinan a otra persona y a esta mujer que fue víctima de estos hechos. Se identificó a los autores materiales, uno de ellos fue abatido el día de los hechos en el evento y otros dos que estaban localizados que pertenecen a la misma célula criminal en diferentes hechos fueron privados de la vida también como parte de estas disputas criminales. Pero finalmente el pasado 22 de marzo fue detenido Job Javier N., que participó en los hechos y quien a su vez habría privado de la vida a Iván Alejandro N. Esto es una acción de la Fiscalía de Sonora. Siguiente. Como parte del operativo Cero Impunidad, que coordina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Antisecuestros, con el apoyo de las distintas fuerzas federales y estatales, se han ejecutado órdenes de aprehensión por homicidio, feminicidio, violencia familiar, violencia sexual, robo con violencia, narcomenudeo y secuestros, entre otros. Este grupo está en Zacatecas y del 25 de noviembre al 15 de marzo, siguiente, han detenido a 52 generadores de violencia por los delitos señalados, los cuales ya están sometidos a proceso penal. Siguiente. Comentar también que en mismo Zacatecas se logró sentencias por secuestro para 11 personas involucradas en estos eventos delictivos, las cuales fueron condenados a prisión en Zacatecas con penas que van de 50 a 95 años de prisión. Recordar que la penalidad más alta en el país es por el delito de secuestro. Siguiente. También en la misma dinámica de coordinación de la Secretaría de Seguridad a través de la Coordinación Antisecuestros, se lleva a cabo el operativo Cero Impunidad en Cajeme, Sonora. Siguiente. Y al día de la fecha se han detenido con orden de aprehensión y a través de cateos y en flagrancia a 94 generadores de violencia. Esto ha incidido de manera positiva en la reducción de homicidios de Cajeme, que es uno de los 50 municipios prioritarios que ha instruido el presidente de la República. Aquí están algunas de las acciones. Por último, comentar que van 44 sentencias por secuestro durante febrero, que es el corte, ya vendrá el corte de marzo, donde destaca el Estado de México con 12, Zacatecas con 8, que son algunos de los casos que mencionamos, Querétaro, Tabasco y así sucesivamente. También comentar, como aquí se le solicitó al presidente el día que se presentó el informe de seguridad, con relación al tema de Querétaro, en seguimiento a los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora. Únicamente recordar que hay 27 personas que se les detuvo a través de órdenes de aprehensión, que se han generado 40 órdenes de aprehensión, 35 cateos. Siguiente. Que es una acción de la Fiscalía de Querétaro, pero hemos estado muy en comunicación con el gobernador Mauricio Curi, también para ofrecer el apoyo correspondiente, aunque es un tema del ámbito local. También hay carpetas por abuso de autoridad y delitos contra la Administración de Justicia. Siguiente. Pero comentar lo que aquí quedamos el pasado día que se presentó el informe. Esta es una decisión de la Asamblea de Clubs y la Federación Mexicana de Fútbol, no compete al ámbito público de seguridad, pero por ser un tema de interés público se comenta. En el caso del Club Querétaro y el Estado Corregidora, van a jugar un año puerta cerrada, jugando como local, inclusive esto aplica si van a un estadio distinto al Corregidora. Las categorías de básicas y femenil también jugarán a puerta cerrada. La porra, el grupo de animación de Querétaro, está vetado tres años de los partidos que juegue como local el Club Querétaro. La porra del Atlas, seis meses. Los mandos de la directiva del Gallos Querétaro quedaron inhabilitados para operar durante cinco años y el dueño del Gallos Querétaro tendrá que poner a la venta el equipo en un año y en caso de no conseguir comprador, la Liga Mexicana de Fútbol asumirá la conducción de este equipo. Esto es en cuanto a medidas por el evento y como consecuencia del mismo, según nos informó la Federación Mexicana de Fútbol, no se permitirá ningún ingreso de grupos de animación visitantes a cualquier estadio de la Liga MX hasta nuevo aviso. Las personas que sean encontradas culpables de los hechos del pasado 5 de marzo, se les prohibirá el ingreso de por vida a cualquier club o estadio de fútbol. Los clubes deberán contar con un proceso obligatorio de credencialización de grupos de animación. El manejo de estos grupos dentro y fuera del Estado será por parte de las autoridades estatales, municipales de seguridad pública, no los grupos de seguridad privada, sino grupos de seguridad pública. Los clubs no podrán dar ningún apoyo económico en especie a los grupos de animación y van a tener que instrumentar un mecanismo de credencialización de los grupos de animación. Y paulatinamente irán a un proceso de identificación de aficionados en todos los eventos de fútbol del país. Siguiente, comentar que tuvimos dos reuniones con los presidentes, tanto de la Federación como de la Liga Mexicana de Fútbol. En el caso de la Secretaría de Seguridad, los acuerdos que se alcanzaron fue crear un mecanismo de intercambio de información en materia de seguridad, sobre todo con un afán preventivo, segundo, tener un enlace permanente con la Dirección de Seguridad de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol para revisar el estatus legal de las empresas de seguridad privada que no tengan sanciones, su capacidad operativa. Esto es muy importante porque gran parte de la responsabilidad del evento de Querétaro fue porque la empresa de seguridad privada, que tenía un permiso local, no un permiso federal, no contaba con las condiciones para esto. Entonces, se va a revisar a todas las empresas de seguridad privada, que es una competencia de la Secretaría de Seguridad, y ya la Liga requirió el listado de empresas de seguridad privada a todos los clubs. Se planteó, esto se va a revisar, no es un tema que se tenga que resolver de manera inmediata, pero sí revisar el tema de la venta de cerveza y alcohol, los horarios, las limitaciones para el consumo, así como variantes como venta de cerveza sin alcohol. Y se va a tener un canal de comunicación abierto para, a través de las mesas estatales de construcción de paz, poder advertir de cualquier riesgo o de cualquier evento que pueda afectar la seguridad pública para que se canalice a la instancia correspondiente. ¿Sería cuánto, presidente? Muy bien, con su permiso, señor presidente. Muy buen día para todos y para todas. Informo a ustedes sobre las condiciones que se encuentran en los incendios activos en el territorio nacional, conforme la información de la Comisión Nacional Forestal. En el momento, con el corte del día de ayer, tenemos 33 incendios forestales activos, mil 513 personas combatiendo estos incendios de diferentes instancias y asimismo se tiene un aproximado de cuatro mil 278 hectáreas afectadas. Resaltando que son 10 helicópteros los que están siendo utilizados para atender aquellos incendios forestales que tienen un mayor riesgo. De estos 33, 10 son los que tenemos ahorita con una vigilancia muy específica por parte de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional y evidentemente de la CUNAFOR y de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Informo a ustedes, ahorita continuamos con el tema de los incendios, es importante mencionar a ustedes un caso de un deslave, un desprendimiento de una pared de rocas en el Cañón del Sumidero, esto en el estado de Chiapas. Gracias a la oportuna participación de la Secretaría de Marina, se pudo realizar el cierre de la navegación turística en el sitio y, ayudados por CONAGUA y por la Comisión Nacional de Áreas Naturales, estuvo cerrada esta área para determinar si había un riesgo. Afortunadamente, el día de ayer hubo una visita, se estuvo recorriendo todo en esta zona donde fue el deslave y se determina que no hay riesgo a la población. En el transcurso del día de hoy se va a reabrir el paso a las embarcaciones turísticas de una forma parcial y dando sugerencias a todos los visitantes para tener un resguardo de la vida. No hay lesionados, no hubo nada que lamentar. Ahora sí, continuando con el tema de los incendios, el día de ayer estuvimos en Tepoztlán, Morelos. El día martes 22 de marzo, aproximadamente a las cuatro de la mañana, dio inicio un incendio forestal en una zona llamada como El Tepoztlán. Esto fue a un kilómetro más o menos de una comunidad llamada Tierra Blanca, en el paraje Los Corredores. Doce horas después, a las cuatro de la tarde, nos comunicaron del inicio de este incendio forestal. Inmediatamente nos abocamos a coordinarnos con la Sedena, con la Guardia Nacional y siempre pues con la conducción afortunada de la CONAFOR a cargo del licenciado Luis Meneses y de todo su equipo extraordinario. Se pudo coordinar una atención muy importante que tuvimos el día de ayer. A primera hora estuvimos ahí en el Tepoztlán, todas las instancias nos reunimos y de una manera coordinada y delegando las responsabilidades a cada dependencia, se lograron muy importantes avances. Informo a ustedes que 541 brigadistas, técnicos y también gente especializada, incluyendo a la Fuerza Aérea Mexicana, todos estuvimos ahí de manera coordinando, trabajando. 541 personas en Tepoztlán, de los cuales quisiera resaltar, fueron integrados por la Sedena con 74 elementos, de la Guardia Nacional 65, de la CONAFOR 39 y 80 voluntarios acreditados por la Coordinación Nacional de Protección Civil, a quien quiero reconocer su respeto a la naturaleza y también a las autoridades que tienen como responsable el combatir este incendio. Hasta el día de ayer se determinaron 95 hectáreas afectadas. Seguramente al rato, a las 11 de la mañana, tendremos otra reunión en donde se nos informará cuál fue el avance en el transcurso de la noche. Hay que recordar que en las noches no es posible combatir los incendios forestales, porque también tenemos que resguardar la vida de los combatientes. Entonces, se hará un sobrevuelo de valoración para ver cuál es el avance de este control del incendio y también de la liquidación. Ayer, a la conclusión de los trabajos, aproximadamente a las seis de la tarde tuvimos una reunión de evaluación y se determinó que el 60 por ciento se tiene controlado y hay un 30 por ciento de liquidación del incendio. Repito, 541 brigadistas, 52 vehículos terrestres y dos helicópteros, uno de la Sedena y otro de la Guardia Nacional. Estuvo ahí todo el tiempo también el general Toscano, que es el comandante de la zona militar, estuvo ayudándonos, orientándonos en todo lo que respecta a estas tareas tan importantes que en realidad, haciendo un comparativo al año pasado, el resultado es mejor, es positivo. Actuamos con mayor rapidez. El año pasado, el 11 de abril, fue cuando tuvimos el incendio en el Tepozteco, se fueron afectadas 350 hectáreas. Hoy el reporte son de 95 y esperemos que mañana tengamos ya muy buenas noticias y la conclusión de este incendio. Por último, informo a ustedes sobre un incendio que se reportó el día de ayer, 23 de marzo, esto en la zona protegida en el área natural llamada La Primavera, esto en Zapopan, Jalisco. Afortunadamente, se pudo actuar también de una manera muy pronta, muy coordinada. Ahora se utilizaron seis helicópteros, 300 combatientes, evidentemente la Sedena, la Guardia Nacional, CONAFOR y la Coordinación Nacional de Protección Civil y, perdón, no dejar afuera a las autoridades de protección civil y en general de los estados y de los municipios con quien trabajamos de la mano. Somos los tres órdenes de gobierno con un diálogo permanente y en la toma de decisiones conjuntas, tanto en Tepoztlán, en Zapopan y en todos los trabajos que nos encomienda el señor presidente. El día de ayer, a las 13.23, inicia este incendio en Zapopan, en el Bosque La Primavera. A las 17.30 se da el conocimiento de que hay una alerta muy importante, atmosférica. Y aproximadamente a las 11 de la noche ya se reportó el 100 por ciento del control del incendio. En el transcurso del día se va a determinar el avance de la liquidación del mismo. Eso sería todo. Muchas gracias. Con permiso, presidente. Continuamos con el informe de incendios forestales. También, por favor, el día de ayer también temprano se ubicó un incendio forestal en lo que es la reserva de la biosfera El Cielo, en el ejido Joya de Manantiales, municipio de Gómez, Farías, Tamaulipas. Ya la región militar, la zona militar que tienen bajo responsabilidad esas áreas, ya la están atendiendo. A partir de hoy estará un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana con el Ibalde para coadyuvar en el combate a este incendio. Adelante, por favor. Son 300 hectáreas, lo que se tiene información, afectada. Solamente tenemos el 30 por ciento del control del incendio. Hay 154 personas participando de diferentes organismos. Por un lado, autoridades civiles, son brigadistas de CONAFOR, brigadistas de Protección Civil Estatal y también voluntarios. Y por parte del personal militar están 73 elementos militares y 20 elementos de la Guardia Nacional con 10 vehículos. Entonces, ya se toma la acción para poder controlar. Y dependiendo de las circunstancias que priven hoy en el Tepozteco, los helicópteros que están apoyando ahí, de terminar el día de hoy con el apoyo de los helibaldes, se trasladarán a esta área para coadyuvar en la extinción de este incendio, en esta reserva de la biosfera. Esto, señor presidente. Gracias. Muy buenos días. Con permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre las aduanas marítimas. Esta es la agenda, los antecedentes, el despliegue, la capacitación, todo lo que se ha hecho para llevar a cabo esto. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos ya un acuerdo de colaboración con el SAT desde el 2008, donde tenían todos estos considerandos. Y el último firmado ya del 19 al 24, también con el SAT, pero ya se está haciendo el nuevo con las aduanas. La que sigue, por favor. Tenemos desde octubre del 2020 17 aduanas marítimas y dos aduanas interiores, que son aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México y en Pantaco, 217 elementos navales, 1.988 personal civil, en total, 2.205. La prospectiva es que para los 1.023 elementos de marina sean 581. La que sigue, por favor. En los cursos realizados, lo que estamos haciendo en Chichimequillas, aquí en el estado de Querétaro, en oficiales de comercio exterior, diplomados de aduanas y seguridad nacional, oficiales de comercio exterior, eso lo vamos a hacer en el Centro de Estudios Superiores Navales. Igualmente, de verificadores los vamos a hacer en el terreno, va a ser en las aduanas de Manzanillo y de Veracruz. Igualmente, abogados de aduanas, también estos van a ser en el Centro de Estudios Superiores Navales. Esto es para que vean que no estamos improvisados, sino que tenemos un personal altamente capacitado para hacer las labores en el terreno de las aduanas. La que sigue, por favor. Esto es lo que se ha asegurado desde octubre del 20 a febrero del 22 en cuestiones de dólares americanos, pesos, municiones, armas, sustancias prohibidas, buques inspeccionados y contenedores. Aquí nos faltó incluir lo que se refiere a precursores, que también es una cantidad considerable. La que sigue, por favor. La recaudación de aduanas de febrero, estamos hablando del mes de febrero del 21 y el mes de febrero del 22 hubo un aumento del 16 por ciento en la recaudación. La que sigue, por favor. Y en lo que se refiere, del octubre del 20 a febrero del 22, la recaudación fue de un 13 por ciento. La que sigue, por favor. En movimiento de carga comercial en los diferentes puertos, de enero 20 a febrero del 22, como pueden ver, ha ido un aumento en movimiento de carga de un 16.34 por ciento. La que sigue. Y en lo que se refiere a movimiento de contenedores en los puertos, de enero 20 a febrero del 22, también hubo un aumento de 10.64 por ciento. El verde, desde luego, es Manzanillo. Manzanillo es nuestro puerto que más movimiento de contenedores tiene. La que sigue, por favor. La modernización de equipos de revisión no intrusivos que se van a dar en las aduanas, tanto en las aduanas marítimas con el del aeropuerto de la Ciudad de México, ese es el total de equipos, el costo que va a tener y esto se va a comprar a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México. La que sigue, por favor. Y la perspectiva es esa, desde luego, seguir capacitando a todo nuestro personal, el relevo paulatino de puestos claves hasta noviembre del 23, mantener el incremento de recaudación e incluso aumentarlo, equipar las aduanas con tecnología de punta y desde luego certidurme al comercio exterior, haciéndolo más seguro y eficiente. La que sigue, por favor. Ahora nos pasamos al aeropuerto de la Ciudad de México, que entramos ahí con fecha 21 de febrero de este año. Aquí déjenme hacerle una breve historia. Para llegar a esto, seis meses antes se nos indicó que íbamos a entrar al aeropuerto de la Ciudad de México. El personal, estamos hablando de más o menos mil 500, mil 700 elementos, los que hay ahí, todo el personal fue capacitado y acreditado por personal del aeropuerto. No es que lleguemos, allá somos llegados el día 21 de febrero, definitivamente no, se les dio un uniforme para caracterizarlos. Todo el personal que está ahí tiene capacitación, no son improvisados ni nada por el estilo y los resultados se están dando. En las áreas ambulatorias, las maletas inspeccionadas en las bandas 283, ahí mismo el apoyo de aproximación a la población, se han dado 88 apoyos, apoyos a otras dependencias. En plataformas también tenemos esas inspecciones a aeronaves, a otras dependencias, recorridos en plataformas también. La fuerza de reacción inmediata es la que da seguridad tanto en el interior como en el exterior. Se han dado patrullajes de disuasión, recorridos 164 y otros apoyos nueve. En total tenemos dos mil 808 acciones y apoyos que se están dando del 21 de febrero a la fecha. La que sigue. En lo que se refiere a migración, este es el número de elementos, mil 624 migrantes que han sido detenidos ahí para su retorno a sus diferentes países. Los repatriados han sido 167 a la fecha. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a robos de maletas, a partir del 21 de febrero que llegamos, ha habido un solo robo nada más de maletas. No son, como pueden ver a través de la otra gráfica, no es un número escandaloso, pero de 7, 6, 4, la bajamos a uno nada más. La que sigue, por favor. Y estos son puntos o temas que quiero presentarles, que son atención a la ciudadanía de a partir del 22 de febrero, por ejemplo, el primer caso que un ciudadano… si pueden correr el video, por favor. Olvida su maleta ya en la salida, ahí se ve cómo quedó la maleta sola, personal de Marina va, la recoge y la inspección, a ver de quién es, se le habla a la persona y se le entrega la maleta. Incluso esta persona, a través de un tuit, agradeció ese detalle. La que sigue, por favor. Este es otro caso de una ciudadana que olvida un celular en la farmacia Benavides, ahí dentro del aeropuerto, lo deja ahí en el aparador y pues una ciudadana que iba atrás se lo lleva. La ciudadana afectada va al centro de atención, donde hay personal del aeropuerto, personal civil y personal de Marina y se ve la manera de localizar, porque las cámaras… eso es una cuestión para que todo el personal sepa que todo el aeropuerto está vigilado. Se ve cómo en la farmacia Benavides la señora deja su celular ahí en el aparador y cómo la otra señora lo toma y se va. Inmediatamente se habla al centro de monitoreo, donde están todas las cámaras, donde hay personal civil y personal de la Secretaría de Marina y logran localizar a la señora, van por ella, ahí ven al personal de la Secretaría de Marina, es este que está aquí y se le instruye a la señora que por favor entregue el celular, a pesar de que ella dice que no lo tiene, se le muestra el video y pues lo tiene que entregar, no hubo denuncia. La que sigue, por favor. Este es otro caso de una señora que olvida una mochila en el lugar donde estaba, se pensó que a lo mejor era un explosivo, se le pasa la revisión de explosivos y no resultó que era explosivo, sino que era dinero esa cantidad. Se logra detectar de quién era, la señora ya había tomado su vuelo, se le localiza en la ciudad donde fue, se le habla, regresa y se le entrega su dinero. La que sigue, por favor. Igualmente, esta es una persona que está sobre las bandas, ya ven que va uno a pasar y tiene uno que dejar las cosas en una cajita. Esta persona deja dos anillos y un arete, se va, pero el de atrás ve el arete, los anillos y el arete y se lo echa a la bolsa. Igualmente, va al centro de atención, a través de ese monitoreo de cámaras se logra localizar a la persona y se le instruye a que por favor entregue lo que se había llevado. La que sigue, por favor. Igualmente, una mochila en el tren de interconexión va al centro de atención, se le instruye para que vean las cámaras y logramos localizar a la señora que dejó la maleta y la otra señora que se lo había llevado, se juntan a las dos y se le pide por favor que se haga la entrega, tampoco hubo alguna denuncia. Igualmente, un extravío de una cartera, un señor estaba sentado ahí en su asiento, se va, se le cae la cartera y se logra ver en las cámaras cómo una señora agarra la cartera, saca el dinero y vuelve a dejar la cartera ahí. Va él al centro de atención, a ver si se le puede apoyar, a través de las cámaras se localiza todo esto, se localiza la señora, van con la señora y le dice, señora, entregue usted el dinero. No, que yo no agarré nada, mire usted, aquí está y entonces tiene que entregar el dinero, tampoco hubo denuncia. La que sigue, por favor. Y esa también es una persona que en las bandas sustrae un videojuego, se lo lleva a su carro y lo mete. La persona afectada va a hacer su denuncia y se logra a través de las cámaras ver que esta persona se había llevado al carro y van a hacer lo mismo y pues tiene que entregar lo que había tomado que no era de él. La que sigue, tampoco hubo denuncia. Y esta creo que es la última. Y lo que pueden ver fue desde el 21 de marzo y ahorita, por ejemplo, esta fue el 23, del 21 de febrero, perdón, cuando entramos, 22 de febrero y esta es el 23 de marzo. Esta también es un pasajero, aquí lo pueden ver, miren cómo agarra y se lleva una laptop y sale, se le localiza, se le dice, por favor, entregue y él dice que no, que no tiene nada. Entonces, le vuelve a enseñar, mire, para que vea que usted lo tiene, entréguela y no hubo denuncia, tampoco. Pero eso es para que un mensaje a la ciudadanía, que vean que en primer lugar se le está atendiendo a todo el que vaya y haga su denuncia y la otra es que en el aeropuerto tenemos control y vigilancia de todo esto. Y quiero agradecer, si me lo permite, señor presidente, para una felicitación al personal que trabaja en el centro de monitoreo. La gran mayoría son jóvenes civiles que están bien capacitados y están apoyados por personal de la Secretaría de Marina y la verdad que es un ambiente muy productivo, están muy motivados. Muchas gracias. Bueno, abrimos, abrimos las tres que están y los dos. Y luego, nada más que no hayan hablado ayer o antier o preguntado, ustedes dos, tres, pero vamos a empezar, los cinco que están aquí. Gracias, presidente. Muy buenos días. Janet Galindo de La Chispa, de Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. El día de ayer, el INE emitió la validación de la lista nominal, esto con respecto para la consulta que se va a realizar para el 10 de abril. ¿Cuál es su postura de usted al ver que este instituto ha puesto varios frenos y no ha permitido que esta consulta se lleve a cabo o no ha dado la información correcta? No sé qué es lo que usted opinaría. Bueno, ya he hablado de eso, no considero que sea propicio seguir tratando el tema. Pienso que los ciudadanos, aún con poca información, con poca difusión, ya tienen los elementos básicos y se trata de la democracia, es una consulta y a todos los mexicanos nos nos importa mucho participar, ser tomados en cuenta a todos. De modo que ya se sabe que el día 10 de abril va a haber esta consulta y es algo legal, legal, legítimo, está en la Constitución, pero además tiene que ver con la democracia. Y pienso que aún con todos los obstáculos los ciudadanos ya tienen la información y ellos van a decidir si participan o no participan, si votan en un sentido o en otro, ya. No, no hay ninguna duda, no hay nada más. No hay ningún esfuerzo principal que te acercaba a regañadientes, pero ya se sabe un poco más. Además, hubiésemos deseado que se diera una difusión completa, plena, pero no fue posible, ni el INE ni los medios de información, con honrosas excepciones, no le dieron o no le han dado hasta ahora la importancia que tiene este proceso democrático. También hubiésemos deseado que se instalaran casillas en todos lados para que todos pudieran participar y les quedarán cerca las casillas, pero no es así, sólo se van a instalar el 30 por ciento de las casillas que se instalan en una elección para elegir a representantes. Entonces, de todas maneras vamos adelante y es algo inédito, porque es un paso adelante en la democracia participativa. Eso es lo que puedo comentar. Independientemente, usted siempre va a confiar en la institución. Yo voy a participar, sí, como ciudadano, el domingo 10 de abril. Gracias, presidente. Y con respecto al tema, ¿cómo se está planeando proteger también las áreas naturales de lo que es el sureste, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, para evitar que también en esta temporada se sigan propagando incendios? Estamos atendiendo todo el país, interviniendo para apagar incendios. Entonces, afortunadamente no hay todavía, y esperemos que así continúe, muchos incendios en el sureste, porque llovió hasta hace poco en el sureste. Tenemos más incendios en el centro y en el norte del país, pero estamos pendientes y estamos trabajando de manera coordinada, todos, para que no se afecten zonas boscosas y áreas naturales protegidas, estamos en eso. Muchas gracias a voluntarios de las comunidades que apoyan, a las autoridades municipales, autoridades estatales y desde luego la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa. Agradecerle a los oficiales, a los soldados, porque son los primeros en llegar, también a los integrantes de la Comisión Forestal, que tienen mucha vocación de servicio, protegen, quieren mucho a la naturaleza. Gracias. 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 member disse devastadora, porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de mucho tiempo, tiene una audiencia constitucional de aportación de pruebas. En Tamaulipas, señor presidente, la gente está pidiendo justicia. Gracias. Bueno, en el primer caso y en el segundo también le vamos a solicitar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que atienda estas peticiones, la de quienes viven en la pesca y que están quejándose, según lo que expresas, de un posible despojo, porque tienen ahí viviendo ya bastante tiempo. Eso es, básicamente. Hay un derecho ya de posesión y lo que hay que ver es quién es el legítimo propietario de esa superficie, de esa área. Entonces, vamos a pedirle al secretario de Gobernación que nos ayude y que nos presente un informe y que hable con las partes para que se busque un acuerdo y si no, como ya se han interpuesto estos amparos, que sea la autoridad judicial la que resuelva. Eso por lo que corresponde a tu primer planteamiento. Lo otro no tenemos nosotros información, no sabemos. Eso tiene que ver básicamente con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía que fue la que llevó a cabo la investigación sobre la presunta responsabilidad del actual gobernador de Tamaulipas. Así también atendió este asunto el Poder Legislativo y está, en efecto, en el Poder Judicial. Entonces, vamos a esperar a que sean estas instancias las que decidan, las que resuelvan. Yo desde el principio he sostenido, y es una convicción, de que no debe de haber impunidad para nadie, pero también que no se deben de fabricar delitos y que no debe haber venganzas con propósitos políticos, que se tienen que aplicar la ley de manera imparcial, que tienen que ser los que impartan justicia verdaderos jueces y que no debe haber nada al margen de la ley, ni nadie por encima de la ley. Y eso lo estamos cumpliendo. Puedo garantizar que hay un auténtico Estado de Derecho que no había. Lo que había era un Estado de Chueco, un Estado de Cohecho. Y lo que existía era un poder casi absoluto, omnímodo del presidente de la República, que era el que dominaba en todos los poderes. Era el poder de los poderes, el Ejecutivo, eso ya no. Ahora hay independencia y hay autonomía, y yo no doy línea ni recomiendo que se afecte a nadie o que se proteja a nadie. La fiscalía tiene autonomía y el Poder Judicial lo mismo como los diputados y los senadores. Ni siquiera me reúno con los diputados y senadores que pertenecen al movimiento por el que yo estoy aquí. No tengo una relación permanente, porque ellos saben que nosotros fuimos electos, ellos y otras autoridades, me incluyo, para servir al pueblo, para acabar con la corrupción, para acabar con la impunidad, para ayudar a los desamparados, a los desposeídos, a los pobres, a los marginados. Esto es un cambio verdadero, es una transformación. Entonces, vamos a atender lo que tú estás planteando con el secretario de Gobernación. Muy bien, quedamos que son los cinco. Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemonte Jaime Avilés. En la revista hemos hecho varias investigaciones y sabemos que muchos personajes, nada más al iniciar su gobierno, perdieron privilegios. Algunos por los contratos que tenían y otros por los pagos de los impuestos que antes evadían. Entre ellos, el publicista Carlos Salasraqui recibió desde 2002 hasta 2018 contratos que ascienden a 49 millones de pesos. Y bueno, investigamos sobre esto en Polemonte. ¿Usted qué piensa del odio y los ataques que difunden todos los días personajes como él? ¿Cree que ahora tienen otras intenciones? Pues ya no se sienten, como usted ha dicho, dueños de México. Pues ya hemos hablado bastante de esto. Yo celebro que haya polémica, que haya esta confrontación política. Deseo que sea respetuosa con urbanidad, pero no deja de ser algo que enriquece la vida pública del país, el debate. Y ya lo he dicho muchas veces, hacía mucho daño la simulación del régimen de corrupción y de privilegios que se había impuesto, tenía como protección todo este mecanismo, un andamiaje de protección para legitimar sus corruptelas. Entonces, tenía intelectuales a su servicio, medios de información a su servicio y de esa manera hasta legalizaban los robos. Ese fue el papel de diputados y de senadores durante todo el periodo neoliberal. Se dedicaron a reformar la Constitución para favorecer a un grupo de saqueadores que se quedaron con bienes del pueblo, con bienes de la nación. Por ejemplo, ¿cómo explicar que legisladores aprobaron el Fobaproa? Los mismos conservadores de ahora, los mismos conservadores de ahora, que antes engañaban de que eran distintos. Pero cuando se aprueba el Fobaproa se unen y eso es legalizar un robo, un atraco, porque convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Esa operación fue a todas luces un atraco a los mexicanos. Y los medios de información guardaron silencio o aplaudieron esa decisión. Entonces, ahora ya no es lo mismo y esto ha llevado a los hechos un debate muy bueno de eso que estás planteando, porque maiciaban a todos. Era el porfiriato. Por eso cuando dicen neoliberalismo nosotros sostenemos que es neoporfirismo. En la época de Porfirio Díaz, entre otras cosas, porque ahí se creó el régimen autoritario, ahí se consolidó un régimen autoritario tan arraigado. Bueno, era en palabras de Vargas Llosa, aunque ya lo había dicho antes. Es el escritor de México, Bárbaro, Kerr Turner, la dictadura perfecta, esa la creó Porfirio. Y era tan perfecta que no pudo, y tan profundo, el régimen autoritario, que no pudo la revolución. Que vaya, que fue profunda. No pudo arrancar de raíz ese régimen. Entonces, se mantuvo, se mantuvieron las mismas prácticas en lo político, sobre todo. Entonces, ahora ya es distinto. Porfirio Díaz, pues era pan o palo, era entierro, encierro o destierro. Y era el maiceo, cuando había un opositor que lo cuestionaba, decía, ese gallo quiere maíz. Y maiceaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Entonces, esa política de maiceo se mantiene hasta ahora, más que ahora el maiceo corre a cargo de los desplazados, de los que se sentían dueños de México, de las cúpulas económicas, de los políticos corruptos. Esos son los que maicean, a latinos, a muchos. Entonces, los que recibían dinero, los que eran maiciados por el presupuesto público, ya no son maiciados, pues están enojados. En ese mismo sentido, presidente, ayer publicamos una investigación respecto a la película que filmó Eugenio Derbez, donde debutó como director, no se aceptan devoluciones. Recibieron tres millones de pesos de parte del gobierno de Guerrero, cuando se estaba filmando, solamente por poner los logos en los créditos y tener facilidades donde grabaron en el puerto de Acapulco. Esto sucedió durante el gobierno perredista de Carlos Aguirre, quien salió tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, ahora ya vimos que también salió en un video haciéndose el ecologista para denunciar la parte de la construcción del Tren Maya. También, pues este mismo tipo de artistas, que muchos de ellos ni siquiera viven en México, no dijeron nada cuando también se empezó la construcción de un embarcadero por parte del Grupo Xcaret, de Playa del Carmen a Cozumel. ¿Y qué piensa de este tipo de conductas de los artistas, que también recibían dinero en el antiguo régimen y que ahora están golpeteando los proyectos que buscan llevar progreso al sureste de nuestro país? Pues es que es parte de lo mismo. Existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, en intelectuales. Y es normal a estos famosos, o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros y algunos muy desinformados, uno que claramente, yo creo que todos, estaban leyendo. Me recordaba a algunos políticos de antes, una vez este, me tocó ver a un presidente leyendo en un teleprompter. Entonces, para la gente que no conoce sobre estos trucos, son unos aparatitos que ponen así, con unas pantallas transparentes, no se ven. Entonces, está uno así, está uno leyendo. Esto pasa también en los conductores de televisión. Entonces, piensa uno, como lo están enfocando, que están improvisando. No, no, están leyendo. Entonces, así a estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién hizo los textos, quién financió. No es que les hayan pagado, también hay esa posibilidad, que les hayan pagado, pero sí costó la producción y alguien está detrás, Claudio X. González, los mismos que se sienten afectados de la Riviera Maya, que han destruido el medio ambiente. y otros más que están en contra de nosotros. Entonces, algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer, a decir que yo debería de conocer el país. Yo creo que lo conozco un poco más que él. Voy a presumir, porque me da la oportunidad de hacerlo, ofrezco disculpas, pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México, como el que les está hablando. Y ofrezco disculpas por decirlo, pero le hacen el guión, es una actuación, y él lee. una vez me tocó ir a un acto, era yo jefe de gobierno y estaba el presidente de ese entonces hablando, leyendo, también así. Existía el Estado Mayor y era el encargado de poner los teleprontes y voltean a ver así y luego así porque está el otro y van leyendo y el que está viendo en la televisión está pensando qué congruente, o sea, qué capacidad para improvisar, porque no aparece los teleprontes. Lo mismo en el caso de los conductores de televisión están viendo la cámara y abajo está pasando un texto que es el que están leyendo. Pues todo esto es para desmistificar, para que la gente tenga una idea más clara de que no es la panacea la cámara y que todo es montaje. o no todo, pero una buena parte. Entonces, esa vez me invitaron a un acto que precisamente tuvo que ver con la inauguración de la terminal 2 del aeropuerto aquí en la ciudad y yo estaba sentado en la primera fila y junto como era jefe de gobierno estaba el secretario de Marina de ese entonces y antes de que empezara a hablar el presidente le pregunté oiga y esos aparatitos que están ahí ya me explicó pues son para ah muy bien entonces empezó a hablar y en eso como que se apagaron los telepronts a mitad del discurso y eso debe ser tremendo ¿cómo se le hace? Entonces en la desesperación dice el presidente pásale, 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 pásale entonces yo volteo a ver y todo el mundo para ver si eran los de atrás ¿no? que iban a pasar no era que se había atorado el aparato entonces eso es un poco lo de los famosos ya pues hemos respondido no hay destrucción de la selva es una brecha cuando mucho de 50 kilómetros de los mil mil quinientos cincuenta kilómetros y no es monte alto no es selva es un acahuay que es distinto pero ellos no distinguen sobre esto pero a cambio de eso porque tenemos que hacer la brecha para hacer el camellón y poner las vías para que pase el tren a cambio de eso estamos sembrando en toda la ruta del tren maya doscientas mil hectáreas de árboles y ya quedamos con el secretario que en los mil quinientos kilómetros del tren de lado y lado van a sembrarse hileras de árboles que dan flor como el guayacán el maculí el flamboyán en toda la ruta del tren y se está reforestando además de eso se están creando tres parques naturales uno precisamente en Tulum de más de mil hectáreas la Secretaría de Marina tenía un aeropuerto en Tulum de alrededor de doscientas hectáreas junto a ese predio hay tres más propiedad del gobierno del estado se hizo un avalúo de los tres predios y la federación le compró los terrenos al gobierno del estado y se une con los doscientas con las doscientas hectáreas del aeropuerto de Marina y se compactan mil hectáreas que va a ser un parque del jaguar se va a reforestar completo cerca de ahí en dos mil doscientas hectáreas que se adquirieron que también tienen una historia porque las habían rematado y las recuperamos dos mil doscientas hectáreas cerca de Uxmal se va a crear el nuevo Uxmal también se va a reforestar se va a abardear todo para la conservación del medio ambiente eso a cargo de la Secretaría de la Defensa y se va a ampliar la reserva natural de Calakmul con alrededor de diez mil hectáreas la reserva natural de Calakmul entonces esto para información de los que de verdad se preocupan por el medio ambiente estas personas no quiero ser estricto no quiero ser radical no quiero ofenderlos tampoco pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista es más por dinero porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador les molesta lo nuestro y también por fama yo recuerdo que un artista muy renombrado llegaba al mar de Cortés para defender que no se extinguiera la vaquita marina pero llegaban en yates se debe de saber que los medios de transporte que más contaminan son los barcos nada más que ahora sí los pobres tiburones las especies marinas pues no protestan tenemos que cuidar pero los barcos consumen muchísimo combustible pero da fama además algunos de estos famosos simulaban ser progresistas porque pues también ser de derecha es ser retrógrada aunque algunos sí se asumen como decían antes los líderes charros soy charro y qué pero siempre es mejor pasar por progresista buena onda y así engañan hay de estos famosos pues que hacen publicidad que cobran a empresas que destruyen el medio ambiente pero al mismo tiempo este cuestionan estas obras que son para beneficio de la gente para beneficio del pueblo en el Tren Maya deben de estar trabajando actualmente como 50 mil personas que tienen su trabajo y van a trabajar muchos más y no se afecta el medio ambiente al contrario lo que se busca es que se conozca la riqueza natural del sureste llegan hasta 500 vuelos diarios a Cancún y lo que queremos es que los que lleguen a Cancún y van a llegar a Tulum porque también va a haber un aeropuerto internacional se puedan internar hacia Campeche hacia Chiapas hacia Tabasco y conocer toda la riqueza natural y la riqueza artística cultural del sureste lo que es el mundo maya es de las zonas arqueológicas más importantes del planeta que por cierto las estamos conservando estamos cuidándolas estamos invirtiendo para tenerlas en buen estado entonces ojalá y estos famosos se informen más no se dejen sorprender porque a lo mejor algunos ni sabían lo que iban a ocasionar con lo que están planteando fueron utilizados posiblemente porque si detrás hay toda una estrategia yo les doy dos tips para no hablar más ayer comenté del lago de Texcoco de que nunca dijeron nada cuando iban a destruir el lago de Texcoco que ya ahora es reserva natural protegida hablé también de las minas nunca procesaron por las minas acabaron con el cerro de San Pedro la minera San Javier una minera canadiense en San Luis Potosí el cerro de San Pedro era el símbolo de San Luis Potosí está en el escudo de San Luis Potosí y lo destruyeron todo por completo y a lo mejor ellos pues no se enteraron pero yo creo que sí se enteraron de que en el periodo neoliberal se concesionaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera el 60% del territorio nacional y que en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno no hemos dado una sola concesión y no hemos permitido el maíz transgénico ni hemos permitido el uso del fracking para la explotación energética entonces sí somos distintos pero les voy a dar dos ejemplos de allá de la península ya no hablemos de los hoteles que se construyeron y de lo que significó también afectaciones al medio ambiente para esta zona turística que tiene también una justificación porque vive mucha gente del turismo en los momentos más difíciles de nuestro país cuando el neoliberalismo estaba causando más daño y destrucción que no había trabajo mucha gente se fue a buscarse la vida allá en el turismo por eso debemos de tener mucha gratitud a Quintana Roo porque allá se le dio trabajo albergue a muchos mexicanos que fueron a trabajar honradamente bueno pero allá mismo estaba esta empresa Calica que es un banco de material no tienen ahí en Playa del Carmen les dieron permiso para extraer material grava que en barcos se llevaban a Estados Unidos para hacer caminos carreteras en Estados Unidos y ahorita van a ver cómo dejaron destruir destruido entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? miren estos son predios ahí todo esto está escarbado banco de construcción aquí está el Caribe y no hubo queja el permiso lo dieron unos días antes de que terminara ese dicho de presidente noviembre del 2000 dieron el permiso para escarbar aquí y aquí este es el puerto aquí se acumulaba el material y de aquí a Estados Unidos estamos ahora buscando un arreglo para que estos terrenos son dos mil hectáreas sean utilizados para el turismo que esto se pueda restaurar son como albercas y estamos convenciendo a la empresa y ya hablé con el dueño de la empresa estadounidense para garantizarles que les vamos a dar permisos con la densidad permitida protegiendo el medio ambiente porque aquí hay zonas también de hay vegetación hay monte alto pero y que les vamos a dar facilidades para que este puerto se convierta en un puerto de cruceros porque tiene el calado suficiente y no hay un puerto de cruceros en esta zona está enfrente que es la isla de Cozumel esto nos está ayudando aquí el almirante que es especialista pero pues ni una sola denuncia sobre esto hay otra empresa turística porque dicen que el tren que va a pasar por acá va a pasar por cenotes por ríos submarinos todo eso está garantizado su protección se va a proteger pero a ellos que les preocupan los cenotes les informo de que en la administración pasada dieron permiso muy cerca de aquí pero por Valladolid para unir cenotes abajo ríos submarinos y convertirlos en un centro de recreación como Xcaret pues para que me entiendan y a lo mejor ellos ni saben esto o si lo supieron se quedaron callados porque no éramos nosotros entonces entender de que somos responsables de que cuidamos el medio ambiente yo soy de pueblo me creí en el campo sé lo que son los árboles amo los árboles aprendí a proteger la flora la fauna no somos destructores o sea que no nos confundan y el Tren Maya va a ser algo muy bueno para el sureste que había estado totalmente abandonado lo único que creció en el periodo neoliberal fue Cancún de la Ribera Maya hasta el sur de Quintana Roo se quedó en la marginación creció el norte de Quintana Roo Cancún y desde luego no creció Yucatán no creció Campeche no creció Tabasco no creció Chiapas no creció Oaxaca no creció Veracruz cuántos veracruzanos más de un millón se tuvieron que ir de Veracruz a buscarse la vida a las ciudades fronterizas durante el periodo neoliberal y del otro lado de la frontera estados que son como repúblicas que tienen de todo con mucho potencial económico pero no había oportunidades no se invertía se dedicaban a sacarle al sudeste todas las riquezas imagínense cuántos años cuántas décadas el presupuesto nacional se integraba con los ingresos del petróleo los ingresos del petróleo llegaron a significar el 40 por ciento del presupuesto nacional y de dónde salía ese petróleo de Campeche de Tabasco de Chiapas y cuánto se les devolvía nada nada entonces nosotros queremos un México de igualdad que haya crecimiento en el norte que haya crecimiento en el centro y que haya crecimiento en el sur parejo no islas de crecimiento rodeadas de abandono y de pobreza es un desarrollo horizontal para todos y eso es lo que estamos logrando el que pues haya trabajo haya oportunidades y cuidando el medio ambiente desarrollo sustentable que es lo que se busca pero eso es lo que está pasando y no enojarnos argumentar debatir además hay mucho ingenio también ve uno las redes sociales y así como hay cuestionamientos en contra nuestra o de lo que estamos haciendo hay también muchos argumentos a favor y eso es bueno es una sociedad democrática con pluralidad muy bien adelante buenos días señor presidente buenos días miembros del gabinete Eduardo Esquivel Ancona SDP Noticias señor presidente yo le quiero preguntar este qué opinión le merece las críticas que han vertido gentes como Claudia X González Sergio Sarmiento Ramsés Peche entre otros al subsidio que se está dando ahorita a las gasolinas a los combustibles y esto y esto me llama mucho la atención porque ellos dicen que no se había hecho esto antes pero si en SDP y en Econósfera estuvimos analizando estos subsidios y vimos que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa con el expresidente se dieron estímulos se dieron subsidios a las gasolinas casi por un billón de pesos pero este subsidio pues parece que no llegó bien porque en el sexenio del expresidente Calderón el precio de la gasolina magna subió en 69.6% el precio de la premium subió el 44.7% el diésel el 106.4% subió en todo el sexenio en lo que estuvimos viendo también en ese sexenio que si no se hubiera dado este subsidio a las gasolinas se le hubiera disparado la la inflación en ese sexenio porque ya como usted lo ha explicado pues viene un encadenamiento y este y este subsidio pues no es no es cierto que sólo le sirve a los ricos a los que tienen coche a los que tienen automóvil le sirve las mercancías se transportan entonces suben los costos si sube la gasolina nosotros tenemos que transportarnos en en los en el transporte público y al transporte público también si sube la gasolina pues sube el precio del transporte público y lo curioso del caso es también que en ese sexenio con todo y que también se se hizo se hizo una aparente reconfiguración y se invirtió mucho dinero en las en las en las refinerías que hay en México este en en los seis años de gobierno del panista michoacano este si se refinó menos combustibles el 12.1% pues no sirvió pero se invirtió mucho dinero para la reconfiguración inclusive hubo actos de corrupción y este estuvo pues estuvo en que estuvo implicado un político muy cercano a Felipe Calderón como era César Nava que fue acusado de quedarse con dinero en la reconfiguración de de la refinería de Cadereita entonces yo quisiera saber su opinión este de este de este caso y porque estas personas que pues apoyaban con todo a a Felipe Calderón nunca dijeron nada y ahora sí lo dicen y es mucho menos dinero o sea calcula el doctor Pech que son 18 mil millones de pesos lo que se va a subsidiar no el billón de pesos que se subsidió en el sexenio de Calderón sí hemos nosotros optado por rescatar la industria petrolera que la querían desaparecer desgraciadamente avanzar porque acabaron con la petroquímica no dejaron nada teníamos una industria petroquímica muy consolidada era de las mejores industrias petroquímicas del mundo y en el periodo neoliberal se acabó iban por las refinerías las estaban convirtiendo en chatarra y apostaron a comprar los combustibles a vender petróleo crudo y a comprar las gasolinas esa era la política por eso no hicieron en más de 30 años una nueva refinería es cosa de ver cuántas se hicieron en 30 años en Estados Unidos o en el mundo en todos lados se hicieron refinerías aquí no se hizo una sola en ese tiempo crearon Pemex internacional una institución no transparente no se sabía cuánto vendían de crudo cuánto compraban de combustibles a qué precio entonces ya habían empezado incluso a vender plantas al interior de las refinerías vendieron dos plantas en las seis refinerías que ahora estamos buscando comprarlas recuperarlas como compramos las acciones de Deer Park y esa refinería ya es de México pues gracias a eso y a lo que se ha invertido desde que llegamos hemos reducido la importación de combustibles en un 48% ya en diésel prácticamente somos autosuficientes entonces esto nos permite tener una política más eficaz en materia petrolera y protegernos ante situaciones como las que se están padeciendo en el mundo porque ahora el barril del petróleo la mezcla ayer estuvo creo que a 119 dólares el barril entonces ¿cuál es el balance? estamos obteniendo más ingresos porque el barril de petróleo lo que estamos exportando alrededor de 900 mil barriles diarios cuesta más está entrando más dinero al país y ese excedente nos permite subsidiar la gasolina que consumimos y el diésel la gasolina en México hoy es más barata que en Estados Unidos y que en otros países estamos hablando de 10 15 pesos más barato que en Estados Unidos bueno como no tenemos que comprar mucho afuera porque ya producimos ya aumentamos nuestra capacidad de refinación ya el subsidio no es tan grande tan cuantioso para las gasolinas y mantenemos los precios y se compensa repito porque cuesta más la mezcla de petróleo mexicano y también nos alcanza tenemos un excedente para compartir con los estados porque cuando aumenta el precio del barril de petróleo crudo hay un porcentaje que es participable es decir para todos los gobiernos del país entonces ahí les va a tocar un ingreso adicional y todavía nos va a quedar una utilidad lo tenemos bien analizado sobre lo que conviene al país y por qué el subsidio de la gasolina porque necesitamos controlar la inflación si se desata la inflación nos afecta mucho porque es carestía aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso podemos tener incrementos salariales pero por la inflación se reduce nuestra capacidad de compra entonces no hay que permitir la inflación y hay varias maneras de enfrentarla la mejor es produciendo produciendo lo que consumimos ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos ¿dónde es que pega más la inflación? en energéticos y en alimentos a ver si no está la tablita de la diferencia de inflación de Estados Unidos y México nosotros tenemos afortunadamente menos inflación que en Estados Unidos y se debe en buena medida a que estamos controlando los precios de los combustibles y ellos no han podido se acaba de quejar el presidente Biden de que aunque bajaba el petróleo crudo la gasolina no se reducía en su precio en Estados Unidos o el precio de la gasolina entonces esa es una forma de enfrentar la inflación repito lo mejor es la producción otra forma son estas medidas como la que estamos aplicando el que cuidemos precios de todo aquello que tiene que ver con la economía popular que puede provocar carestía otra posibilidad es la apertura comercial que no la descartamos porque todavía México tiene aranceles para la importación de algunos alimentos entonces si estamos en un mundo de libre mercado si hay una situación de incremento de precios por falta de alimentos o de materias primas en México se abre al mercado para importar se quitan aranceles y entra carne de pollo y entra huevo y entran granos a mejores precios eso también es un mecanismo que no descartamos para enfrentar la inflación ahora los financieros también esto en el mundo cuando hay inflación que es lo que hacen buscan parar la economía esto lo acaban de hacer en Estados Unidos por primera vez en varios años aumentaron punto 25% sus tasas de interés ayer aquí en México el Banco de México aumentó la tasa de interés punto 50% vamos a tener una tasa de interés de 6.5% porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos inversión y se supone que baja la inflación es un mecanismo de control de todas formas cuando llegamos nosotros al gobierno la tasa de interés era del 8% la bajamos hasta el 4% pero ahora por esto ha ido subiendo la decisión de ayer la tomaron en el Banco de México por unanimidad y nosotros respetamos la autonomía del Banco de México pero bueno es para informar de todo lo que estamos haciendo esto es la diferencia pero esto se refleja hasta la fecha este es nuestro impacto en energético de inflación y este es el resto de componentes y en Estados Unidos es 1.9 y yo espero que resuelvan pronto en Estados Unidos porque hay tengo información como en Europa mucho malestar de los consumidores por los incrementos en los precios de energéticos y de la luz pero bueno cada país tiene su política nosotros tenemos esta inflación 7.3 ellos estarán en 7.9 y esto se conserva porque este corte es hasta el 22 pero esto esto es lo que se conserva y aquí ven energéticos y nosotros en el resto de componentes estamos arriba por eso es la política y hay una variable dirían los tecnócratas hablando físico como dirían en mi pueblo que es fundamental que es la más importante de todas las variables muchas gracias la honestidad que no haya corrupción esa es la gran diferencia entonces nosotros nos alcanza el presupuesto y podemos hacer frente a todas las adversidades porque no se permite la corrupción y lo que había antes era un gobierno tomado secuestrado saqueado entonces así no se puede aunque se trate del modelo económico más perfecto con corrupción no funciona nada nada pero eso la clave está en no permitir la corrupción y era mucha la corrupción que había mucha mucha desmedida se dedicaban a robar a saquear eso es todo no hace falta ser doctor en economía para saber cómo administrar bien muy bien adelante en otra pregunta así rapidísimo también quiero decir preguntarle qué opinión le merece que la senadora panista Kenia López Rabadán y el caricaturista Paco Calderón están diciendo que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no tiene la categoría internacional cuando ya se dio en el diario oficial de la nación que es un aeropuerto internacional que tiene un recinto fiscal donde se pueden para las mercancías para la importación exportación y también se tiene una oficina migratoria y no sólo eso sino bajo el capítulo 14 de la aeronave se dio ya la categoría ya se se presentó en el diario oficial de la nación que es un aeropuerto internacional que no se haya podido que ahorita no se puedan hacer rutas de del Felipe Ángeles a a Estados Unidos es porque la degradación de la de seguridad que pusieron pero tengo informes de que en junio ya se recupera la categoría uno y ya se pueden empezar a hacer rutas desde el Felipe Ángeles a los aeropuertos de los Estados Unidos y ya se hizo una un embarque que venía del Aredo, Texas el día 21 de marzo vino del Aredo, Texas este al aeropuerto Felipe Ángeles aterrizó y se hizo todo el movimiento de la carga aduanalmente entonces y este y ya hubo un vuelo de una línea venezolana entonces yo no sé por qué estos señores dicen lo que están diciendo pues yo sí sé es que son muy reaccionarios ese caricaturista siempre pues está en el reforma o sea ya para qué este no hay en el reforma un articulista un caricaturista que no sea conservador no hay ni siquiera hay moderación nada es un periódico completamente de derecha o sea no este se puede esperar nada este objetivo profesional no es este periódico tendencioso completamente entonces claro que ya hay certificación lo que tú estás planteando ya han llegado aviones de Estados Unidos al que haces mención es un avión de carga y particulares o sea pero si no es una cosa es otra y pues están en su derecho nosotros tenemos diferencias con este caricaturista Calderón en mi caso yo creo que desde hace 20 años y me honra mucho es un timbre de orgullo el que tengamos esas diferencias y así con otros de tiempo atrás porque siempre se opusieron al cambio y lo que querían era un bipartidismo de derecha de dos partidos que eran lo mismo eso sí lo aceptaban tampoco así del todo porque este caricaturista es recalcitrante como conservador entonces de todas maneras al otro partido no lo veía tan bien ahora sí ya se descararon y ya están unidos y ya se les olvidó todo porque nos ven a nosotros pues como espero adversario a vencer y no enemigo a destruir pero sin duda están unidos en contra de nosotros entonces es para que investiguen uno de los mejores aeropuertos del mundo del aeropuerto de Santa Lucía con la construcción de pistas más excepcionales en calidad de mayor calidad creo que es el segundo aeropuerto en el mundo en la distancia de pistas si competimos con 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 y nosotros tenemos cuatro kilómetros y medio de pista dos pistas de las tres 4.5 kilómetros o sea es de lo mejor y el sistema de de radares es de lo más moderno que hay yo estuve en la torre de control como me gustaría que fuera este para que vieran ojalá y vayan a la torre de control que hagan las gestiones ahí en el aeropuerto y se les lleva para que vean la tecnología de avanzada que tiene el aeropuerto ya ya que vayan este fin de semana yo le yo le pido que le manden la invitación es el caricaturista y otra persona mande ah también a los dos a los dos pero que vayan a la torre de control para que vean todo esto sí sí es importante ya se nos terminó el tiempo pero miren Jesús ayúdame vamos a llegar a un acuerdo quedan apuntados es que tenemos cosas que hacer hoy salimos a Acapulco a la convención nacional bancaria este mañana la conferencia si este se quedan y no va a ser muy lejos la vamos a a llevar a cabo en Cuernavaca allá podemos este escucharles este y tienen preferencia para que sean los primeros en preguntar si les parece mañana así ese es el problema o sea quedamos en eso este lunes o martes la semana que viene tú tienes prioridad cuando regreses ¿de acuerdo? sí porque es que ya se nos terminó el tiempo ya ya adiós 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 adiós